Llegó la hora de soltar la risca, llegó la hora de la quijijita Todos aquellos que quieran sentirse bien, preparen el cuerpo, preparen el alma, que llegó la hora de nuestro coco corazón Vamos a empezar por la cabeza, que es la que te ayuda a pensar Si la muevo mucho, tante, ¿qué puede pasar? Ponga la cunera y te sale, regresará Y chupa chupa cha, cha cha cha, todos a bailar, cha 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 Chupa chupa che, a mover los pies, juntos otra vez Che, 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 chupa chupa chi Vamos a sentir, chin, 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 chupa chupa cho Esta es la canción de tu corazón Chupa 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 cho Y te falta la U Chupa 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 cha, cha 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 Todos a bailar, cha 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 Chupa chupa che, a mover los pies, juntos otra vez Che, 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 chupa chupa chi Vamos a sentir, chin, chin, chin Chupa chupa cho Esta es la canción de tu corazón Chupa 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 La perdí, se fue y no la voy a ver más Cálmate Flor, necesito que pienses ¿Hay alguna forma de ubicarla en algún lugar? No sé Hacé memoria Flor, dale Lo único que me acuerdo es que me llevó a la casa de una amiga Pero no me acuerdo de dónde era ¿Y no sabes el nombre de la calle? No Va, y no tenía el nombre Flor, yo creo que la causa penal de tu mamá Ya está prescripta ¿Sabés lo que significa? Que tal vez tu mamá pueda quedar libre Por eso tenemos que encontrarla Ay, Belén, ayúdame, no quiero que se vaya ¿Estás segura? Pero tanto sale un pasaje No me podría aceptar esto Hago una excepción, señor, por favor ¿Verdad? No quiero водa ¿Qué están haciendo todos acá? ¿Vos qué tenés en la espalda? Nada, granitos. No te hagas el gracioso porque te parto el alma en dos. ¿Qué escondés? Dame acá. Dame acá. Pero ustedes son unos asquerosos. ¿Estaban mirando una revista de chicas en Maya? No, momentito, ¿eh? En Maya solamente no, también hay minifalda. ¿Me pueden decir qué estaban haciendo con esta porquería? ¿Por qué porquería? ¿Qué tiene de malo hacer un concurso de belleza? ¿Un concurso de qué? Menos mal que volví porque ahora los voy a poner en vereda. Matilde, devolvenos ya esa revista. No le devuelvo nada, manga de depravadito. Ya van a ver lo que hago con esta revista de porquería. ¿Qué haces usted con mi revista? ¿Devolver? No te devuelvo nada, que te quede. Ah, no. ¿Matilde me devuelve la revista? Sí o sí. ¡Matilde! ¡Matilde! Ay, qué lindo pasar de filar en el concurso, ¿no? Ay, Laura, mirá con lo que salís. ¿No ves lo que acaba de pasar? Chicos, ¿ustedes me van a elegir a mí? Depende. ¿Qué nos regalás? Oscar, no podés decir eso. Es trampa. Y además es sobornar el jurado. ¿Qué? Sobornar jurado quiere decir que ganás porque compras al juez. ¿Y cuánto sale un juez? Ay, su hijo, ay, ma, 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 ma. ¿Pero qué estás haciendo, mujer? Cállate, gallego, porque esto no es asunto tuyo. No se puede sacar. ¿Todo el tiempo estar de mal humor? ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Tú estás loca? ¿Cómo haces eso? Sí, estoy loca. Culpa de esos depravaditos de este cochino hogar. Por favor, apaga esa revista que se está quemando. No la apague un cuerno. ¿Qué te pasa? ¡Pero me vas a arruinar la olla! ¡Apaga esa revista! ¡Esta revista! ¡Mi revista! Esta vez fue muy lejos, Matilde. Me la va a pagar. Hijo, hijo, por Dios. No me naces así. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está pasando? ¡Esa quemó mi revista, tío! Bueno, eso ya lo sé. ¿Pero por qué? Porque es una revista obscena. Hice lo que tenía que hacer. No era ninguna revista obscena. Era una revista de interés general. Y me pertenecía. Así que usted ahora me la va a pagar. ¡Ni lo soñes! ¿Ah, sí? Me la va a pagar o de lo contrario la hago echar. Me pertenecía a esa revista. Y todos los chicos están testigos de que usted me la robó. Hasta mi tío vio como usted me la quemaba. Mirá, guaranquillo. Un momentito, no le hables así a mi sobrino. Tienes razón. Es mejor que se la pague si no tienes que se entere Belén. ¿Cómo haces una barbaridad si es una locura? Y es verdad. Y yo salgo de testigo. Y Santiago dijo que se la pagara. Y tiene toda la razón del mundo. Ay, esta mujer. Qué carácter podrido que tiene. Es un error de la naturaleza. Bueno, bueno. Pará, Luis. ¿Qué decís? Sí, si mientes, pecado. Bueno, chicos, yo me voy. Y no se olviden que mañana viernes tenemos exámenes. Supongo que habrán estudiado algo, ¿no? Yo les di tiempo suficiente. Así que yo les diría que aprovechen el día y que repasen. Sí, pero mañana me bautizo. ¿Y qué tiene que ver? Vos te bautizás a la tarde y el examen es a la mañana. Así que no me vengas con excusas. Vale, cámbialo para otro día. Sí, déjalo para el año que viene. Bueno, muy vivo, muy vivo, Corcho. Yo les di tiempo suficiente a ustedes. Así que si no estudiaron, lo lamento. Y les doy un sabio consejo. Aprovechen el día de hoy y estudien. Chau. Chau. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Porque yo estudié, pero preparado, preparado no estoy. Yo tampoco. Yo ni hablar. No nos queda otra que machetearnos. No, estás loco, nene. ¿Qué querés? ¿Que empiece mi nueva vida de entrada con un pecado capital? Roña, tienes razón. Nada de machetes. Tenemos que ponernos a estudiar. Está bien. Nos vamos a poner a estudiar. Pero si mi cerebro se desparrama por todos lados de la fuerza que tengo que hacer para estudiar, es culpa de ustedes. Qué bárbaro, papá. ¿Por qué no me dejas resolver las cosas a mi manera? Yo ya soy grande, ¿no? Siempre las resolviste a tu manera. Y yo no veo resultados por ninguna parte. Papá, comprendeme. Yo tengo que convencer a Cintia de que yo soy su padre. Y si lo logro, tengo que estar totalmente convencido que ella me va a aceptar. ¿Sí o no? ¿Querés que te diga una cosa? Decímela. Vos tenés miedo a afrontar la situación. Reconocelo. Está bien, papá. Está bien. Puede ser que tenga miedo, pero no a afrontar la situación. Ya me cansé con tantas vueltas. Mirá, o te hacés los análisis vos o me los hago yo. ¿Pero qué decís, papá? Los que oís, porque en estos casos de exámenes genéticos da lo mismo que sea el padre como que sea el abuelo. Así que o vos te decidís o me los hago yo. Hablo con ella y los hago yo. ¿Qué oíste? Vos no sabés lo que sufre un padre al ver a su hijo a un paso de la felicidad y que no se atreve a dar ese paso. Vamos. Lo sé, papá. Pero colocate en el lugar de Cintia. ¿Sabés lo que significaría para ella darse cuenta que yo soy el padre? Ese padre a quien ella odió durante mucho tiempo. Papá, tengo que ganármela primero y después demostrarle que soy su padre. Pero escúchame, ¿te crees que ella no sufre? ¿Que no le gustaría saber quién es su padre? Sí. Sí que le gustaría saberlo. Pero la puedo perder, papá. Un paso en falso y la pierdo. Está bien. Está bien. Yo le digo toda la verdad, ¿sí? Bárbaro. Y en los análisis descubrimos que yo no soy su padre. No, no. ¿Sabés, pobrecita? Volverle a su cabecita esos recuerdos, esas angustias que ya ella superó. Bueno, está bien, pero... Bien vale ese riesgo para... Para bien de los dos. Papá. Yo sé que vos lo haces por nosotros dos. Claro. Lo sé. Pero déjame actuar a mí. Una vez que pasemos estas vacaciones de invierno... Una vez que sí, papá... Tenemos todo el alboroto del campamento. Yo quiero devolverle... A Cintia. Algo. Algo que no pude hacer en el pasado. Darle un poco de amor. Papá, yo te garantizo que dentro de poco... La tortura termina. Yo voy a navegarle mi cuaderno de clase a Matilde. Así lo quema como la revista de Santiago. Vos tampoco te podés concentrar. No, no me entra nada en la sabiola. Y lo poco que me entró, se me salió todo. Che, ¿no podría haber una forma más fácil de estudiar? ¿Qué sé yo? Te metés un cable al cerebro y con una computadora almacenas todo lo que querés. Che, basta. Hablamos pavadas. Estudiemos. Che, reñá. Está bueno eso lo que dijiste vos. Estás en tu casa, con un sillón y estabas soltado en el sillón, mirando la televisión, el partidito. Te enchufás el cable al cerebro. Te entra todo en la cabeza. No tenés que ir al colegio, donde tiene que venir el padre Sebastián. Sí, pero no se podría caminar por la calle. Sería un lío todos los maestros con los bombos, cantitos, banderas. Sí, vos sabés que eso no lo había pensado. ¿Viste? ¿Cómo harán las pitugas para estudiar? ¿Cómo harán para estudiar? Debe estar pensando en el desfile. O más de uno de acá, ¿eh? Estaría bueno, ¿no? Por mí que ganan hasta más. Che, vieron que no nos podemos concentrar. Siempre nos distraemos con algo. Che. Sí, sí. Tenés razón, Guillermo. No nos podemos concentrar. Hagamos silencio. Silencio y a estudiar. No, no, estaba pensando, corcho. ¿Por qué tenemos que cerrar los colegios? ¿Te podrían poner el cable en el cerebro ahí en el aula y concentrarte? Así los maestros no hacen paro ni nada de eso. Claro. Tenés razón. No, no. Yo no sé qué me pasa, chicos. No me puedo concentrar. Yo tampoco. Y bueno. Negro cerrado. Al medio. No nos queda otra. No tendremos que machetear. Te jodos. 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 Gracias.